Muy buenas gente, hoy estamos en Eurotrack Simulator 2, como no, y vamos a ver lo que ha salido en la versión de Promods 2.50 o 2.50, principalmente lo que han puesto son, han reconstruido varias ciudades, ¿vale? Han construido Curoniaspit, Panecesis, Balti, Bar, Zed, Kielce, Krasnitao, Opole, Pjordkow, Sukalki, Nikel, Celenosgrado, Celenograst, No sé ni cómo se dice, Kober, Lufjaina, Lovaina, Maribor, Ciudad Real en España, que es donde vamos a hacer más hincapié, Karesuando, Lulea, Cambricks, Seter, Norwich y Plymouth, Kovel, Luz, Elvip, Novolinsk y Strig, madre mía, ¿vale? Otros cambios son, una nueva conexión desde la E42, se ha hecho desde Bélgica a Luxemburgo, ¿vale? Esa también. Una parte en Alemania de la A27 y la A61 han hecho cambios. En M.O. Ring, alrededor de Budapest, ¿vale? Han hecho un anillo. Y la Carretera 8 en Hungría, también la han reskineado, ¿vale? Le han cambiado el skin. Han refrescado Big, Hof, Gela en Iceland. Han hecho pequeños reskins y rebuilds en Polonia. En Eslovenia ha recibido un mayor reskin, ¿vale? Un cambio de texturas. Y, ¿qué más? Y luego, más de 20 ciudades han sido cambiadas en United Kingdom, ¿vale? La expansión solamente, bueno, solamente, si te parece poco, ¿vale? Prácticamente es eso. Por España, ¿qué han hecho? Ciudad Real. ¿Qué me parece? Pues que ya se podían haber hecho un poquito más, pero bueno. Estamos esperando, esto es la versión 2.50, compatible con la 1.38. Recomendable hacerse un nuevo perfil, ¿vale? Fijaros, bueno, vamos viendo todo el mapa. Han hecho... Es que tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Vamos a ver la parte de arriba. Lo que no veo aquí es Islandia, ¿dónde está? ¿Vale? Porque esta es... ¿Cómo se llamaba esta isla? Es la última isla antes del Polo Norte, Longyearbyen. Kirkenes. Sigue por ahí. Vale, está aquí. Está aquí, ¿vale? Y por la parte de abajo, pues todo esto que ya lo teníamos también. No sé si han metido algo más. Esta zona no me la conozco yo mucho. Vale, la zona de Libia y toda esta zona que tienen hecha. Así aparentemente no veo nada más. Así que vamos a ver Ciudad Real. Está el perfil, pues nada, recién empezado. No. Vamos, recién empezado, no. Sin empezar. Así que vamos con ello. Ya tenemos un trabajo rápido. Que es el que nos ponen ahora mismo. Estamos con un Scania. Y estamos en Ciudad Real. Así que vamos a echarle un vistacillo. Así. Tampoco voy a hacer la ruta. Lo que vamos a hacer es regular esto un poquito. Esto un poco he echado para adelante. Por lo menos para ver el retrovisor. Por ahí puede valer. Ahí está. Vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Tampoco, ya os digo, hacemos hincapié en Ciudad Real. Pero han metido muchísimas, muchísimas cosas. Vamos a mover esto un pelín para acá. Vale, por aquí. Lo tengo sin configurar. Vale, estoy sin intermitente. O sea, lo tengo tal cual sale de serie. Que ya bastante, bueno, lo tengo algo configurado. Pero muy, muy poquito. Pero para verlo nos va a valer, ¿eh? Vamos a dar las luces. Vaya, por Dios, que he puesto la radio. No sé si saltará el copyright. Porque el volumen de la radio no lo tengo yo aquí pillado. A ver, un momento. Vale, parece que esa no suena mejor. Madre mía. Es que así no se puede. Es que así no se puede. No se puede. A ver. Vale. Ahora sí. Saltará el copyright seguramente. Pero bueno, no pasa nada. Borraremos incluso los fragmentos. Pues estamos en Ciudad Real. Vamos a echarle un ojo. Vamos a dar una vueltecilla por aquí. Que yo ya llevo mi carga. Que son depósitos de almacenamiento. Bueno, vamos a ver. Yo tampoco es que lo conozca muy bien Ciudad Real. Pero... Vamos a ver qué tal lo han hecho. Vamos a ver. 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 Aquí es Ciudad Real. Es aquí donde tenemos que entregar. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver una vuelta. De momento. Europe Car. Con su concesionario de Renault. Gasolinera eso. Que me suena... Me suena que sí. Una en cada sentido. Y aquí empiezan las viviendas. No sé por qué han hecho solo Ciudad Real. La conectan con Teruel. Si no recuerdo mal. O Teruel-Valencia. Hacia aquí vamos a Toledo. Pues Toledo yo creo que no... Como no estoy oculta. No la han hecho. Pero bueno. Vamos a seguir esta carretera. A ver dónde nos lleva. Han metido mucho resquineado de ciudades y demás que está muy bien. O sea, Promods es muy buen, muy buen trabajo. Hacia Toledo para allá que no nos deja ir. Vamos a ir para este lado a ver qué nos indica. Pues no lo sé. Más Ciudad Real será. El demáforo del verde está un poco tenue. Sí, yo pensaba que lo habían puesto más pequeño. Pero sí, por lo menos. Oye. Hay bastante ciudad hecha por aquí. Con subparques. Centro de ciudad. Que lo tenemos cortado. Muy bien. No sé contra el tráfico. ¿Y dónde está el tráfico con el quedado? Porque yo no he visto nada. Madrid-Albacete-Puerto Llano. Venga. Hacia Madrid. La verdad es que está bien hecho, ¿eh? Voy a dar la luz para que no deslumbre. Oye, y sí que lo han hecho grande, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser bastante más pequeño. Fíjate aquí todas las viviendas que tienen hechas. Sí, sí. Si alguien conoce de Ciudad Real, es de Ciudad Real, vive en Ciudad Real, ha vivido o reside en Ciudad Real, pues lo puede decir en comentarios si esto está logrado, si se parece, si no se parece. Me imagino que algo se parecerá. Miguel Turra. Miguel Turra. Miguel Turra. Puerto Llano. Vamos a dar un poquito para atrás. Y vamos a hacer una fotito. Me gusta, me gusta hacer aquí una fotito. Vamos a Estudio Fotográfico. Modo Foto. Giramos hacia allá. Vamos a girarla un pelín. Así. Vamos a ponerlo con mucha saturación. Difuminado. Un pelín menos y un pelín menos. Ahí la tenemos, ¿vale? Perfecto. Seguimos la ruta. A ver dónde nos mandan. No sé si se queda ahí parado, así que aprovechamos. Este coche se va a meter a la derecha, pero él va por la izquierda, así que ahí te quedas. A ver si vemos aquí alguna señal. Miguel Turra. Madrid. Albacete. Pues vamos para allá. Miguel Turra ha tenido yo un amigo que vivía allí, me suena, ¿eh? Y aquí, pues se nos acaba Ciudad Real, fíjate. Vale, hay una empresa para allá. Badajoz. Puerto Llano. Córdoba. Por la 41. Y poco más. Para allá hay una empresa. Miguel Turra está hacia allá. Pero bueno, es una empresa cortada. Vamos a meternos por aquí. Madrid. Albacete. Toledo. Vale. Vale. Nos va a decir Ciudad Real por aquí, Madrid-Albacete por allí. ¿Nos deja meternos a Madrid-Albacete? Vamos a ver qué hay en Madrid-Albacete. Esta zona es muy árida Muy de plantaciones De cebada Trigo Todo ese tipo de plantación Muy amarillo Así que bastante muy logrado Esa parte Con la parte de Toledo y Castilla-La Mancha Y demás, pero bueno Ciudad Real pues sí, es así Y Albacete Madrid Y ahora ya Albacete-Valencia Así que aquí lo que nos va a hacer es Llevarnos Hacia Valencia ¿Vale? Que sería dar la vuelta aquí Albacete-Contreras Lo han hecho toda esta parte Aquí esto estaba cortado Albacete-Contreras Y Y poco más Valencia Y aquí hacia Teruel Que esto ya estaba Pues Yo creo que con esto Hemos visto prácticamente todo Me han quedado aquí Alguna carreterilla De la autopista Pero Yo pensé que la habían hecho Mira, tenemos aquí el día Fijaros Tenemos el día ahí Así que Bueno Pues esto es Ciudad Real Promods 2.50 La versión 2.50 Compatible ya con la 1.38 La tenéis gratuitamente Para descargar En la página de Promods Así que Vamos a parar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Os podéis suscribir si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente Vamos a poner el freno de mano Que esto se mueve mucho Ahí está